Ok, vamos a recordar esto que dice El proyecto va ¿A dónde voy a encontrar Tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar Los míos? ¿Cómo te voy a arrancar De mi pecho? Y me tendrás que quemar Estando vivo Ay, si dejes de quererte Por adorarte Mujeres Si eres en mí lo más grande Que yo pude tener Si me parece mentira Que ya no se pueda ver Que lo de precilectrica Fue da mal que mi querer Quiero pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Y un amor no voy a decir Ay, te pegaré todos los días Te pegaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida Allí morirá y esperándome Y si Dios me da un siglo de vida Y si Dios me da un siglo de vida Allí morirá y esperándome Arriba Por amor Por amor Es que lo hago Por amor Es que lo hago Por amor Es que lo hago ¡Vicepresidente! ¡Ahí le mando! ¡Ahí está Juan! ¡Le grito! ¡Y sargento! ¡Sarabia! ¡Oye, mafe! ¡Oye, yoli! ¡Ahí le mando! ¡Vamos, chacha! ¡Lomeguitos, tinocos! ¡Y germanitos! ¡Y pa' la concejal! ¡Vamos, chacha! ¡Dónde están los parranderos! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿A dónde voy a encontrar, cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libras? Si en todas las dos en tu nombre está prendido Si te escribiste, te quiero yo me miro en tu fondo y ella no puede responder te esperaré todos los días te esperaré todos los años y si Dios me da un siglo de vida allí moriré yo esperando y si Dios me da un siglo de vida allí moriré yo esperando ¡Arriba! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Oigo nada! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Es que lo hago! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Ay, por amor! ¡Es que lo hago! ¡Ariamim! ¡Ariamim!